El Caminador Tu mirada y de mí no queda nada Ay, me derrito como un hielo al sol Y cuando vamos a algún lado nunca elijo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Y yo vivo dando vueltas a tu alrededor Ay, como un perro abandonado Que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero Y no tengo alma de robo Es que hay hielo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Ya no soy tu prisionero Y no tengo alma de robo Es que hay hielo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón El Caminador El Caminador Y puede ser por tu carácter o mi voluntad Ay, me hipnotiza tu sonrisa Me desarma tu mirada Y de mí no queda nada Me derrito como un hielo al sol Y cuando vamos a algún lado nunca elijo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Y yo vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado Que en la calle te siguió Ay, pero yo no soy tu prisionero Y no tengo alma de robo Es que hay hielo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Ya no soy tu prisionero Y no tengo alma de robo Es que hay hielo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Se llevó mi corazón Se llevó mi corazón Se llevó, se llevó Se llevó mi corazón Se llevó mi corazón ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias!